En los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo Y la lluvia, las nubes no pueden velar tanto brillo Y los árboles nunca podrán ocultar el camino De la luz hacia el bosque profundo de nuestro destino Esta hierba tan verde se ve como un manto lejano Que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar Siete mares, disfrutados, siete mares, color azul Yo soy nave, voy navegando en mi vela, eres tú Bajo el agua vio pensaste colores, cuando te quieres no lo matas tú Por el cielo, va cruzando por el cielo, color azul Un avión que vuela alto, diez mil metros de altitud Desde el tierra y los alumnos, con los manos se van dejando No sé dónde vas, no sé dónde vas Sobre un tramo de vía, cruzando el patate de un sueño En un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño En un américa ote, tan solo es pasión de un segundo Vas a con deseado y podrás recorrer todo el mundo Un muchacho que crezca, que crezca en lo alto de un muro Y se siente seguro, verá su futuro con claridad Y el futuro es una nave que por el cielo volará Hasta tu turno, después de en marcha, nadie sabe dónde llegarán Si le vas a venir, su fe de amor, esto de un joven sin apurar Aprovecha los mejores que después no volverán La esperanza, cuando se pierden los malos tiempos Pasarán, piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un viento Que colorear, que colorear Colorear, 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 colorear Colorear, 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 colorear ¡Suscríbete al canal!